El gobierno de la ciudad tiene derecho a producir un estadio si es que ellos venden que no se dan las mumbas. No tienen su personal, tal cual lo están diciendo. Hay una especulación política y yo creo que cada uno debe pensar qué es lo que pasa con esta situación y honestamente sacar su opinión. Señor Abdo, pero igualmente, ¿coincide que es una situación rara, anómala? Al menos no es normal esta situación. No es normal y nosotros estamos perjudicados. Al igual que el Club Tigre, porque el Club Tigre también tuvo que haber concentrado a sus jugadores. ¿Habló con el presidente de Tigre? No, no hablé, pero sé que se han puesto en contacto con las autoridades de Tigre. Yo les aconsejé que no vayan al estadio, al menos para evitarse el viaje al estadio, pero ellos, como autoridad normativa no estaba complementada, creo que iban a ir igual a presentarse, ¿no es cierto? Porque a veces dicen que todavía se habilita y pierden los puntos por no presentarse. Esta es toda una situación que ellos también son perjudicados, ¿no es cierto? Porque realizaron una serie de... Además, hay que pensar también los jugadores y el público, ¿no? Claro, la gente que... Inclusive mucha gente, presidente, mucha gente que ya estaba yendo desde Tigre. Yo también te preparó su día para ir a estar, ¿no? Bueno, pero esto se va a reprogramar para el día lunes. Sí. Es casi seguro que va a ser en el año nocturno. Y que la AFA va a dictaminar en cualquier momento del año. Pregunta, presidente, antes que le haga la última pregunta. Una pregunta, ¿ustedes perdieron 150.000 pesos? Aproximadamente, no, un poquito más quizás, pero más o menos en ese dinero. Bueno, entre 150.000 y 200.000 pesos perdieron, por esta suspensión. Sí, más o menos. Pero, ¿también se pierden de ganar el lunes, si es que no va la misma cantidad de gente al estadio, otro dinero más, o está dentro de los 200.000 pesos, 250.000? No, 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 acá no estamos hablando de lo que vendió uno de entradas, estamos hablando de lo que... Operativo, operativamente. Abrir la cancha, pagar el hotel donde están concentrados, la comida... A eso hay que sumarle lo que pierden en concepto de entradas, de falta de público. A eso hay que sumarle, si hay alguno que no puede ir a la cancha y quiere la devolución de su entrada, o se la pasa a la otra. Y, bueno, pero también quizás hay... Lógicamente los fines de semana hay más posibilidades que la gente concurra en los estadios, ¿no? Hay que ver un día laborable. Pero, bueno, esperemos que la AFA ponga un horario que sea, este... Que sea, digamos, un horario dentro de la habitualidad que la gente pueda concurrir a la cancha. Abdo, ¿y esto es plata quemada definitivamente o es recuperable? Nosotros en el acta hicimos poner todos los costos que hemos tenido y que, lógicamente, nosotros estamos con la obligación de que alguien reponga ese dinero. Presidente Abdo, ¿usted le va a pedir a la Asociación del Sur Argentino que... Yo le voy a pedir a todo el mundo, a ver, al Gobierno de la Ciudad, al Comité de Seguridad, a la Asociación del Sur Argentino, o al que pase por cerca del estadio, le voy a pedir que nos devuelvan el dinero. ¿Claro? Sí, no se entendió bien la última parte. Usted decía que le pide al Gobierno de la Ciudad... Al que esté cerca de este tema, yo voy a exigirle que se nos devuelve el dinero. El dinero que lo devuelvan. Que sea el Gobierno de la Ciudad, que le devuelvan la plata. Que alguien se haga responsable de estas estaciones. Nuestra economía, lamentablemente, del club a traer... Porque encima perder... Rifar 150 lucas, así, me parece que... No, no, por eso. Y el club no está en condiciones de perder 150 mil pesos, ¿no? Pero si hay manera de que la AFA pueda poner algún tipo... Porque aparte, complicamos una cosa. Esto no es solamente la clausura, la pérdida de dinero, es la falta de transmisión, las expectativas generadas sobre la gente. Digamos, hay todo un mundo de gente alrededor de un partido de fútbol que no solo son los jugadores, los árbitros, la hotelería, los policías que cuidan, sino que también está la transmisión, los compromisos contraídos, porque usted tiene compromisos comerciales contraídos, los compromisos comerciales que están contraídos por la transmisión, etcétera, etcétera. Los canales de televisión que tenían pautado este partido, digo... O sea, no es solamente una ficha del dominó que ha caído. Claro, bueno, cada uno se sienten perjudicados, ¿no? En toda esta situación. Bueno, cada uno deberá de exigir, o al menos que se le compense, en el perjuicio que han sufrido, ¿no? ¿Le va a pedir a la AFA algún tipo de pronunciamiento? Yo, es un tema que tendré que hablar con la AFA argentina, que quizás el que tiene que pagar será, no sé, el gobierno de la ciudad o el que sea, porque alguien va a tener que pagar, pero no sé quién será el que tiene que pagar. Abdo, ¿usted cómo se enteró de que finalmente el estadio de San Lorenzo estaba clausurado? Bueno, nuestro trabajo ayer terminó cerca de las 3 de la mañana, con el modo telefónico, a ver qué es lo que vamos a hacer, con el operativo y este tipo de cosas. Y bueno, desde esta mañana que estábamos en contacto nuevamente con distintas autoridades, tanto el gobierno nacional como el gobierno nacional, y finalmente nos enteramos de que iban a ir cerca de las 12 y media, 1 y media, a cruzar el estadio. Bueno, eso fue lo que pasó hasta hace pocos minutos que se terminó el ataque. San Lorenzo y Tigre querían jugar este partido y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires no lo ha permitido. ¿Usted tuvo algún tipo de comunicación con gente de la AFA mientras estaba la especulación de que se jugaba, no se jugaba? ¿Pudo hablar con alguien? Sí, sí, permanentemente. ¿Con Grondona o con alguna otra persona? No, 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 con el secretario, con distintos funcionarios del AFA y distintos funcionarios del AFA. ¿Ellos le daban el consentimiento del AFA para que se jugara el partido? No, el consentimiento, no. Acá hubo una resolución del comité ejecutivo que fue decretado el día martes, por el cual se reprogramaba el partido para ser jugado el día sábado. Nosotros dependemos de la asociación de estrés argentino. El Comité de Seguridad, además, ratificó que se jugaba el sábado con un problema de operativo policial, porque no lo podía tratar el día domingo, sí lo podía tratar el día sábado. Y bueno, de ahí en más, nosotros no preparamos para jugar para el día sábado, porque nosotros dependemos de una entidad madre que es el AFA. Carlos. Si nosotros no presentábamos el equipo, poníamos el punto. Y alguna sanción, además, del problema. Gracias. 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 Gracias.